Hacen mal comentarios sobre hijo de Nodal en pleno programa. ¿Conoce qué fue lo que dijo este polémico integrante de Ventaneando sobre el bebé de los cantantes Cristian Nodal y Kazú? El polémico presentador de Ventaneando, Pedro Sola, nuevamente ha generado controversia por sus comentarios durante el programa en vivo y es que en esta ocasión se burló de la hija de Cristian Nodal y Kazú, quienes recientemente dieron la bienvenida a su primo Genta. El 14 de septiembre, Cristian Nodal, de 24 años, y Kazú anunciaron la llegada de su hija compartiendo una fotografía en las redes sociales en la que se ve la manita de la bebé. Aunque los cantantes Cristian Nodal y Kazú no han revelado el rostro de su hija, la noticia de su nacimiento fue motivo de alegría tanto para ellos como para sus seguidores. Tinen Bergui, durante la emisión de Ventaneando, Pedro Sola, de 76 años de edad, aprovechó la oportunidad para burlarse de la hija de la pareja de cantantes. Cuando presentaron una nota sobre la imagen publicada por Kazú en la que se muestra la manita de la bebé, Pedro Sola hizo un comentario sarcástico al insinuar que la bebé ya tenía una manita tatuada. Esta burla hacía referencia a los numerosos tatuajes que tienen tanto Cristian Nodal como Kazú en sus cuerpos. Pero Pedro Sola no fue el único miembro del equipo de Ventaneando que se burló del bebé. Resulta que Daniel Bistoño también se unió a las burlas. Ricardo Manjarrés le recordó que se trataba de una niña, a lo que Pedro Sola preguntó por el nombre de la bebé. Ante la falta de respuesta, Ricardo Manjarrés bromeó diciendo que la niña se llamaría Belinda, en referencia a la relación pasada de Cristian Nodal con la cantante. A pesar de las risas en el set, Patti Chapoy, la conductora principal, señaló que estas burlas podrían tener consecuencias ya que Cristian Nodal podría optar por no dar entrevistas al programa debido a la falta de respeto hacia su familia. El comportamiento de Pedro Sola en Ventaneando ha sido objeto de críticas en varias ocasiones y en este episodio no ha sido la excepción. Cabe destacar que la burla hacia la hija de Cristian Nodal y Cazú ha generado reacciones mixtas en las redes sociales pues con algunos de los espectadores defendiendo el humor del programa y otros condenando las bromas inapropiadas sobre un tema tan sensible como es el nacimiento de una bebé. En mi opinión, están bromeando, es un programa que definitivamente hacen burla de todo pero también es un programa de chiste, es un programa en el que hacen notas sobre los artistas, sobre la farándula. Y creo, creo que probablemente haya sido un tropiezo porque realizan entrevistas a artistas y Cristian Nodal da mucho de qué hablar, sobre todo recientemente y más ahorita con el anuncio de su bebé recién nacida. Ahora, quisieran ellos entrevistarlo, pero después de esos comentarios probablemente no vaya a querer. Informo para la mejor Tijuana, José Reynoso, el bebé chito.